a 10 días de ser asaltada una sucursal del banco de reservas en la ciudad de santiago este lunes fue asaltada una sucursal del banco popular en el distrito nacional pero qué ha dicho el banco sobre esto te lo contaremos a continuación al tiempo que también te mostraremos las fotos de los asaltantes en este vídeo quédese con nosotros hola qué tal amigos un asalto ocurrió la tarde de este lunes en la sucursal del banco popular de la avenida luperón con calle o los palme de esta capital la entidad bancaria confirmó el hecho indicando que no hubo daños a ningún empleado de la entidad que las pérdidas sólo fueron económicas y que se estaban contabilizando para determinar el monto del robot en las fotografías divulgadas en las redes sociales se observa como un hombre ingresa a la entidad bancaria vestido de negro con chaleco antibala una gorra guantes utilizando una barba falsa y con una pistola en mano seguido de este otras dos personas también entraron portando armas de fuego vestidos de negro con gorras pasamontañas y chalecos antibalas las cámaras de seguridad del banco capturaron la escena donde estos apuntan al guardia de seguridad de la entidad y de igual forma el momento en que los tres malhechores salen con una valija donde se presume cargaron el dinero que robaron posteriormente se presume que estos escaparon en una jipeta color negro con los cristales tintados la cual estaba parqueada en la parte trasera del banco y jose mármol vicepresidente ejecutivo de comunicaciones del banco popular indicó que se presume haya una cuarta persona involucrada en el asalto que sea el chofer del vehículo asimismo una fuente reveló a periodistas del listín diario que la barba falsa que utilizaba el asaltante se le desprendió mientras ocurría el hecho y esta fue recogida como evidencia por las autoridades mientras que hasta el momento ni la policía ni el banco popular han confirmado oficialmente si las personas que figuran en estas imágenes fueron los que participaron en el asalto pero lo que se hizo el banco popular fue emitir un comunicado respecto a este asalto el cual les leeré a continuación el banco popular dominicano informa sobre un asalto perpetrado en la oficina de la avenida gregorio luperón esquina o los palme localizada en el interior de una estación de combustible pasada las 4 30 de la tarde de hoy lunes 3 de junio sin que afortunadamente hubiera que lamentar alguna situación con clientes ni empleados el hecho se produjo cuando varios delincuentes con el rostro cubierto irrumpieron armados en el interior de la sucursal mientras dos de ellos doblegaron al vigilante de la sucursal un tercero sustrajo una arma de dinero todavía por determinar un cuarto asaltante estaba esperando en un vehículo de motor en el que el grupo huyó tras cometer el acto delictivo y en este momento la policía nacional se encuentra a cargo de las investigaciones del asalto siguiendo el protocolo de gestión humana de la organización financiera el personal de esta sucursal recibirá apoyo psicológico por un equipo de profesionales de la institución fin del comunicado cabe mencionar que en julio del año 2015 esta sucursal sufrió otro asalto donde murió un guardia de la seguridad de un disparo a quemarropa en la cabeza y el robo en el banco en menos de dos semanas roban dos entidades bancarias pequeñas medio apartada pero en la plena ciudad este robo al banco popular ustedes saben que el del banco de reserva lo agarraron a todos según la policía hay siete detenidos y en el caso del robo del popular que fue en la avenida luperón la policía tiene evidencias y rastro suficiente yo tengo información para agarrarlos rápido de manera que no se sorprendan si de hoy a mañana una parte o ellos están cogidos por la policía señores vamos a admitir esto no la policía ha eliminado en lo que va de año más de 30 sujetos en los famosos intercambios de disparos y sólo en esta semana y el fin de semana se llevó como tres o cuatro y aún así miren lo que hacen estos chicos eso hay una hay un rostro ahí que parece suramericano aquí vive mucha gente de suramérica vamos a admitir que la sociedad dominicana tiene problemas señores nadie absolutamente nadie puede prohibir las malas acciones de los otros es verdad pero si puede haber prevención por ejemplo después de lo que pasó en el robo del banco de reserva en santiago las medidas de seguridad en las entidades bancarias en un país que tiene tantos guardias y policías no policías pero guardias debieron de reforzarse y también los propios bancos tienen que reforzar el sistema de seguridad privada el otro aspecto es que es un sendero riesgoso rebaloso peligroso pero además luce un asalto muy burdo como dice Nilsa Gómez luce Corales Ramírez también lo dice luce un asalto de principiantes hasta se le cayó parte de la mascarilla lucieron muy artesanales eso lo van a agarrar muy rápido y probablemente no le vaya bien señores estoy escuchando me pone mejor y más cómodo porque esto me incomoda mucho estoy escuchando otra vez ahora que va a haber una recomposición del Congreso van a haber unos nuevos legisladores un 43% de los legisladores son jóvenes un 43% tiene menos de 40 años y uno ve eso como un aliciente ¿no? al menos en la formalidad uno lo ve como un atractivo le voy a decir lo siguiente el barrilito es una querosidad institucional tenemos 20 años denunciando esa suciedad esa inominia el barrilito es un asunto de facto hediondo fétido pestilente institucionalmente hablando el barrilito no tiene razón de ser no existe en ningún país eso lo crearon aquí para el clientelismo para el mercantilismo y para la prostitución política el barrilito es una vergüenza en el siglo 21 tengo dos décadas diciéndolo casi dos décadas el barrilito es algo bastante dialético repito una suciesa que la gente joven diputados senadores jóvenes que asumieron ahora que ganaron vengan a a justificar esa porquería es verdaderamente deprimente y no hay que tener esperanza en una generación que se supone debe de superar todas las lacras y los aspectos de podredumbre que ensucian la política y el quehacer público el barrilito es un desprecio a la institucionalidad y un uso y abuso del poder que lo crearon los que gobernaron en un momento para postergarse mediante el clientelismo y la compra de conciencia desde el primer poder del estado el barrilito es un contrasentido yo le digo a estos jóvenes que van a entrar señores no defiendan esa suciedad no defiendan eso José Horacio no lo tomó es verdad que perdió Faride no lo tomó Antonio Tavera no lo tomó Eduardo Estrella no lo tomó Pedro Martínez de Alianza País no lo tomó ni Dionisio Rodríguez del Frente Amplio lo tomó y hay otro senador un diputado de Santiago del Dominicano por el cambio que no lo tomó renuncien a eso sometan un anteproyecto de ley que elimine esa suciedad esa porquería ese estiércor no defiendan esa vaina denle a este país un respiro una dos y un hálito de decencia cada día lo que hay es que tumbar todas esas porquerías que la politiquería barata la basofia política ha instituido aquí como una regularidad el barrilito no tiene defensa ni justificación quiten esa vaina nadie venga a buscarle que recoveco ni zizagueo eso es una suciedad oh Dios mío eso tiene que desaparecer tengo más información el COE aumentó a 28 saludo Damaris Durán 28 son las provincias en alerta por una vaguada que está sobre nosotros va a llover mucho en la madrugada llovió la corte ratificó en el caso Coral el arresto domiciliario el general Adán Cáceres Iván Lorenzo anunció que va a aspirar a la secretaría del PLD Iván va a aspirar a la secretaría general del partido de la liberación dominicana eh que más el voto obligatorio es complicado claro que es complicado muy complicado eh que más le digo bueno eh nada Abinadel más que ganar elecciones la compró escribió Leonel ayer en su artículo ya lo dije saludos Rigoberto Liz por ahí viene el aniversario del café del café con nieves señores gracias Fumigrín que a las plagas le pone fin la mejor empresa la mejor empresa para el control de las plagas Fumigrín 809-483-4444 atención al general de Santiago mire general ni me acuerdo como se llama general yo no soy un correbeidile ni un eh profeta de arrabal a mí nadie me dice nada de que diga esto de ese equivoco en grande no joda con eso yo no soy gente de eso bueno yo le voy a dar un tallazo se lo doy sin que nadie tenga que interferir ni intervenir me llamó un abogado de Santiago un abogado destacado destacadísimo y me dijo bueno aquí no se ve habito en esos ródicas saltando un banco y es verdad que usted quería que le hiciéramos un cumpleaños que le regaláramos un bicocho y lo celebráramos general de Santiago apunte para otro lado y déjese de pendejada me han pedido algunos amigos que deje eso ahí pero atienda su trabajo y deje de estar andando y chimeando conmigo no usted no me conoce parece saludos de Roja a Leslie Lora Roda Island entonces general no joda con eso yo soy gente de eso lo único que yo tengo en esta vida ¿sabes qué? libertad decir lo que me dé mi gana por eso no jodo con ningún gobierno ni político de ningún tipo como la gente las un serie de cosas que me dé mi gana es lo único que me da es lo único que me da pero la palabra es lo único que me da Gracias.